¡Suscríbete al canal! La Ammonia se viste con papel higiénico Drácula tiene que donar su sangre Para que le den un poco de ciambre El hombre lobo se ofrece pa' cruzarse Toma un perro de raza, pero no engaña a nadie Las brujas se ejercen en la casa de campo Y en vez de cerebro los zombies gimen ¡Trabajo! La tierra de mordos parece Disneylandia Si la comparamos con la Nueva España ¡Eres! ¡Es la Dios, Policía, Recepción! ¡Son los monstruos que cuidan el reino del terror! Los monstruos de siempre no meten ningún miedo Ahora otros alimentan nuestros peores sueños Los nuevos monstruos están muy preparados Dejan a los clásicos en la cola del faro La nueva hornada de monstruos actualizados Ha entrado en nuestras vidas, nos tienen horrorizados Se confunden en la tele con los seres normales No tienen superpoderes y no llevan disfraces La tierra de mordos parece Disneylandia Si la comparamos con la Nueva España ¡Eres! ¡Eres! ¡Desafios, Policía, Recepción! ¡Son los monstruos que cuidan el reino del terror! ¡Eres! ¡Para! 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 La tierra de mordos parece Disneylandia Si la preparamos con la Nueva España ¡Eres! ¡Desafios, Policía, Recepción! ¡Son los monstruos que cuidan el reino del terror! Los monstruos modernos tienen hechizos nuevos Da igual que leches huevos, te cagarás de miedo ¡Eres! ¡Desafios, Policía, Recepción! ¡Son los monstruos que cuidan el reino del terror! ¡Son los monstruos que cuidan el reino del terror!